Vamos con más información, nos trasladamos hasta el departamento de Oruru, allí la policía ha detenido al cabecilla de una banda delincuencial en esta región. Después de un arduo trabajo desarrollado por efectivos policiales y miembros del DASI, se logró aprender a un sujeto quien sería aparentemente el cabecilla de una banda delincuencial que se dedica al robo de pertenencias. Se ha sustraído un televisor marca Samsung de 55 pulgadas, un DVD marca LG, un televisor marca LG de 24 pulgadas de color negro, marca Sony, un PS4 color negro, marca con control, una gazafa y dinero. El monto económico es de 6.500 bolivianos. Este hecho habría ocurrido en la calle León, entre el apagador y Potosí. El trabajo de captura inició tras la denuncia de un ciudadano quien asegura que le robaron varios televisores de su domicilio. Para tal efecto, se procedió a la aprehensión de este sujeto y se espera dar con el paradero de otros. Información que este antisocial no operaba solo, opera con otros partícipes, quienes estamos ya dando con el paradero y la ubicación. Con relación a que la persona que estaba comprando los objetos robados, se le va a abrir un proceso, se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público. La recomendación de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen al Ciudadano es que, por favor, no compren objetos de dudosas reputación. Lo único que van a hacer es que sean parte del proceso, parte de la investigación. Van a tener procesos penales. Asimismo, dentro del trabajo de investigación desarrollado por efectivos policiales, se evidenció que existen compradores de estos objetos robados. Para tal efecto, se hará el proceso correspondiente a quienes habrían incumplido con estos actos ilícitos.